Aplausos 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 This is a song dedicated to Wesley Williams ¡Gracias! 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 ¡Wes de Weren! ¡Wes de Weren! ¡Wes de Weren! ¡Wes de Weren! ¡Aló, aló! ¡Te pide el rapido desde casa Pablo Picasso! ¡Ya, ya lo estoy! ¡Aló, aló! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿podías explicar quién es? ¿Qué quieres? ¡Un poquito de... ¡Un poquito de... ¡Lo estamos buscando! ¡Lo estamos buscando! ¡Lo estamos buscando! ¡Ah, que de Weren! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahorita! ¡No! ¡Ahorita! ¡Nos vemos en mis το urnas! ¡Otra! ¡Vamos ahora!